Si es un riesgo me tomo el chance Aunque quizás no te me alcance Voy a ver si la conecto No soy perfecto pero soy romance Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente Te mantiene Pero tengo la curiosidad Deja de saber qué color de pantisito ella tiene Y quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente Te mantiene Pero tengo la curiosidad Deja de saber qué colorcito de pantisito tiene Te baja pa' acá, tú eres mía na' más Deja la curiosidad Puto, timidad, ponte de abolicar Que hoy en cuatro te voy a nadar Ella me dice al oído que le gusta mandrilevo Por el WhatsApp la desplego Y me manda fotos en bikini pa' que yo la vea Porque no la riego Mi gata de San Juan tiene voz especial Me acelera como un aire Quiero que sea mía na' más Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente Quiero que sea mía na' más Pero tengo la curiosidad Deja de saber qué color de pantisito ella tiene Me levanté con vista al mar junto a las olas Volví a escribirte hola Aquí está el fin, llégale si estás sola ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora Al novio le caché Pandora Y le enganché un cartier pa' que mire la hora La baby está en aplique Sube foto pa' que tu novio se pique Y como multa en cheque yo te paso el ticket Toma rompe los designers Y aunque no seamos na' serio Cógeme de ese partner Hago las cosas que tú me pidas Te me toca pelar la plan B después Bajo rojo y negro Yo no uso Adidas Yo el tel completo con las once bre No quiero drama Que no sea en la cama Tú no eres Shakira ni yo soy piqué Contigo quiero gastar los tickets Ponerte a brillar como mi bagué Dime Su tono de voz me da curiosidad Quiero saber cómo chingando gime Quizás los pantis seamos chino Si me dejas adivino Pa' mí son color rojo Sí Combinan con sus ojos Y Modelito en magasina Vi sus potas en dos patinas Yo la rompo si la cojo Pero Yo Quiero que sea mía na' ma' La Chori no se deja pretendiente Al que más tiene Yo no tengo la curiosidad Esa barca con el chito tantisito tiene Y Yo Con letra La L Enchastainment baby Ahora dime criamjota Sigo controlando Un saludo comiente chile R en la casa Dime Frank Dime J Oto Dime J Dime J Dime J Oto Dime J Dime J Oto Dime J Oto Dime J Oto Dime J Oto Dime J Dime J Dime J Oto Dime J Dime J Oto Dime J Dime J Oto Dime J La noche está para salir de fumar Voy a llegar en el carro Hacerte los lentes bombistas al mar Lo que quieras pídelo No me den el reloj De mí no tengas miedo Si yo soy, si yo soy, si yo soy ¿Quién te parte? No vienes todo eso pa' mí Baby, muevelo así No te haga la difícil Tú sabes que me mató por ti Que es pra lo visto en Cristian Dior La ropa siempre de diseñador El pene de Miguel Repo es de color Hoy tenga cualquier peluzón Baby, andamos a lo matón ¿Qué usted quiere? Yo le compro La bebé que rico te rompo A ti te gusta cuando yo te monto Vení tu trago Y ese mundo es redondo A ti te correspondo Lo que quieras pídelo Nena no me den el reloj De mí no tengas miedo Si yo soy, si yo soy, si yo soy ¿Quién te parte? Hey, que mejor está Más que suena Aún matando Pa' que sepa Me dones Matando Matando Al ver que Tú te descontrolas No sabes Cuánto me emocionas Quiero más de Lo que te imaginas Aunque nadie Nadie aquí nos mira Ella es una leona Ella es una leona Es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto Agresiva Siempre sensual Labios gruesos De ella No puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Dale mami Vamos a bailar Cinturita mueve Sin parar Dale mami Que nada malo Nos va a pasar Ven y pégate Y pa' acá Al ver que Tú te descontrolas No sabes Cuánto me emocionas Quiero más de Lo que te imaginas Aunque nadie Nadie aquí nos mira Ella es una leona Es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto Agresiva Siempre sensual Labios gruesos De ella No puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Dale mami Vamos a bailar Cinturita mueve Sin parar Dale mami Que nada malo Nos va a pasar Ven y pégate Aquí nos mira Ella es una leona Es exótica Cuando ataca todo el mundo Se voltea a mirar Y pa' los ojos que no saben Ella es típica Pero me pone mal Pelo suelto Agresiva Siempre sensual Labios gruesos De ella no puedo escapar Con un cuerpo perfecto Y al natural Ella me pone mal Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería Que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito Yo te enseño el mito Del rompecintura Que te pone a bailar Sin duda alguna Que te echamos con sabor Y flow desde la cuna Mira no te miento Mira ese movimiento Te confieso un secreto Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no se cuanto mas aguante Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Ella a mi me pone mal Muy mal Muy mal Susurrame al oído Yo solo te lo digo Así es que te quería ver Al amanecer En el tema se involucra Y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos Donde tu cabello suelto Adornaba el suelo Dentro de tu mirada Yo encontré mi vuelo Tú sabes que yo te quiero Pero por el momento Guardemos silencio Hagamos esto lento Hagamos esto lento Hagamos esto lento Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas En el infinito Yo te enseño el mito Del rompecintura Que te pone a bailar Sin duda alguna Y es dichamos con sabor Y flow desde la cuna Mira no te miento Mira ese movimiento Te confieso se cree La madre Y, tu fijo en la escena Y, tu fijo en su Y, tu fijo en la escena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.